No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti, amado Y sabías que tú me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado ¡Suscríbete al fondo! Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo dígale a mí Yo dígale a mí que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventa lo que un día Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó, invéntame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 No, no, no Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha En mi espalda Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Antes que se rompa el hilo Antes que se rompa el hilo que quedó Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal No solo y se olvides Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, que obliga al día que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obliga a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día déculo Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar, sí Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás Y ya no escuchar tu voz Y ya no escuchar tu voz Y ya no escuchar tu voz Lo que por mi culpa Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me ha seco Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ay, no más Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me ha seco Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me ha seco Latido a latido te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo 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 Será mejor que te vaya Será mejor que te vaya Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Y yo Dámela conmigo Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado No me hubiera traicionado Pasajes de mi corazón Pasajes de mi corazón Pasajes de mi corazón Y me envuelvan nuevamente Sin resistir la tristeza Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de mi corazón Tratando de hacer pedazos Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Tratando de hacer pedazos Y si me pierdo en tus brazos Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleven vuelta Te lleven vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleven vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Si quieres volverme a ver Si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Un beso a él Gracias por ver el video.